Retomamos la actualidad en Noticias Telemundo Mediodía, Honduras confirma al menos ocho casos de leptospirosis endamnificados que lo perdieron absolutamente todo tras el paso de los huracanes Iota y Eta. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pueden producir daños mortales en los riñones, el hígado, el cerebro, los pulmones o incluso el corazón. Además, los médicos alertan también de un fuerte rebrote de casos de COVID debido al relajamiento en las medidas de bioseguridad tras las inundaciones y también por la cercanía de la Navidad.